Esta tarde quiero hacerte un regalo que te haga recordar lo que fue nuestro amor es el disco que escuchábamos juntos lo compré para ti, para que pienses en mi este disco es un recuerdo de amor Nuestra historia comenzó con palabras de amor oh Dios, qué gran amor y es verdad, le diste a mí un mundo de calor yo te lo devolví y te confié sin pudor todo mi corazón de canción en canción yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí que te fui a entregar es mi vida, es mi vida qué puedo hacer si ella me eligió es mi vida, no es un infierno tampoco es un edén mi candor, mi poca edad te hacían emocionar y nos sentíamos volar y cuando en el cielo y el sol se cambió de lugar sentí tu frialdad mi risa, mi risa y mi llanto la noche y la luz nacen siempre de ti estoy bajo tu encanto a veces me adulas o te olvidas de mí es mi vida, es mi vida es mi vida, no es un infierno tampoco es un edén busque las cadenas que me atan a ti como a una bendición ante ti en escena yo encuentro mi país mi tierra, mi razón si a veces estoy triste mi derecho a llorar te lo sacrifique pero ante ti existo gano el premio mayor cada noche nacer es mi vida es mi vida que puedo hacer si ella me eligió es mi vida no es un infierno tampoco es medén es mi vida es mi vida que puedo hacer si ella me eligió si ella me eligió es mi vida no es un infierno tampoco es medén es mi vida es mi vida que puedo hacer eso mi vida la espina la espina